Mujeres de X2 quieren echarnos esa crema ni que para aclarar la piel, se jodieron. Porque muervías cochiras, plebes, pécoras, corrincheras. Ella era como Juan. Porque yo con esta piel que me percura, que acá hay en Cali, que parece estadounidense, a ninguno le estoy parándolo porque yo estoy contando como ya.